El Trabajo de la Paz El Trabajo de la Paz El Trabajo de la Paz Amigos, nos vemos hoy en la Paz y hay mucho solar La vez pasada estaba más bajito y a veces ya está muy hondo Ahora nos vamos a subir ahí Vean, ahí nos vamos a subir No, creo que no Ya estamos aquí arriba No, no, no Mi Sabrina se quedó ahí abajo Ve, se muja A ver, me apoye tú Ahí viene, ahí viene ¡Aaah! 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.